Muy buenas a todos jefecitos, jefecitas, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Jurassic World Evolution, vale, muy bien, gracias por un avisillo que me ha salido aquí, que creo que vosotros no lo habéis visto A ver, lo estoy grabando, básicamente, porque los últimos streamings que hice tuve algún pequeño problema, me estoy moviendo, creo que lo he probado, funciona bien ¿Qué pasa? Que el juego como que me sube mucho la CPU y se me colapsa, por ahí a lo mejor el tema del vídeo que se me viese en el directo relentizado, bueno, lento, ¿vale? Lagazos, con lagazos, ahora no me sale la palabra, perdonad, ostras que me muero, vale, vamos a empezar a trabajar un poquito Vale, eh, tenemos bastante dinero, estoy contento porque tengo bastante dinero, tengo como 4 millones y eso está bastante bien Me tengo que acordar un poco como eran los botones, vale, a ver, vale, con la del centro se mueve, perfecto Vale, eh, teníamos nuestros Triceraptops, luego teníamos aquí a los Edmontosaurus, vale, y un Estrutumus de estos Y en principio tendría que tener otros Tututumus de estos, bueno, no sé, eh, nuestra idea es pillar un Carnosaurius Carnosaurius, creo que se llama Carnosaurius Incubar Dinosaurius Un Cre... Ceratosaurus, más bien Eh, el problema es que tengo que pensar cómo lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque, eh, esto es una... esto está juntado, entonces creo que me voy a poner una... esto de investigación aquí Vale, para que se vaya el Ceratosaurus por aquí Y cambiaremos la valla de lado, la pondremos aquí en medio y cortaremos Eh, creo que esa va a ser la idea Vale Eh, suelta dos de tres dinosaurios Vale, consigue un fósil de Iunosaurus y completa expediciones Ha habido una pequeña actualización, vale, de dinosaurios nuevos y demás Pero bueno, dejadme un poquito que me oriente a ver cómo era la cosa Eh, genética, vamos a estudiar esto Vale, por aquí, isla de... en puntuación de la isla, perfecto Eh, estamos más superando ya que llegando al 2 Beneficios por minuto 68.000 Misiones completadas A ver, misiones Eh... Reputación, no Contratos, contratos, aquí Vale, nuevo contrato Los contratos total Consigue más dinosaurios Perfecto Escarbano en el pasado Escarbano en el pasado A ver, eh, usa el centro de expediciones para desenterrar un fósil De... y un... Uy, dinosaurios o como se llaman Vale, y descubre... Do... ADN Realice con eso dos expediciones a yacimiento Vale Vamos a expedicionar Que si no recuerdo mal era este Eh... ver mapas de expediciones Y vamos a irnos a ver Parcialmente agotado Y... u... u... y agonosaurus de estés Vale, vamos a irnos por aquí Perfecto Vale Vale Pues esto se va a expedicionar Por aquí tenemos energía De momento está bien Vale, eh... A ver, espérate Esto... vale Aún no me acuerdo de los botones Vale, vamos a construir una puerta Eh... caminos Electricidad Visitantes Operaciones Cercados Vale Cercados estaría bien cambiarlos Vale De momento me voy a... a ver ¿Dónde está la puerta? Alimentador de cabras Tal, 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 tal Eh... No tengo... Ah, aquí está la puerta Madre mía Si es un perro me muerde Vale, vamos a ponernos Espérate No, no, no ¿Esto qué es? Cerca de arco Ligera Cerca de acero Ligera Vale, vamos a ponernos Esto así No, no, no ¿Pero qué es esto? Porque me pone... Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer... Sustituir activado Vale, espérate No hay un control Z, ¿no? Por aquí por lo que veo Vale, sustituimos Sustituimos No sé lo que me está sustituyendo No, vale Sustituyendo, sustituyendo Vale, sustituimos este tramo Este tramo Este tramo Este tramo Este de aquí Vale, perfecto Vamos a sustituir todo Porque ya se me escaparon Un par de dinosaurios A ver Esto por aquí Me falta electricidad No os preocupéis Ahora lo ponemos Espero que no me deje ningún trozo Porque si no la liamos Y más ahora Que vamos a ir por nuestro Dinosaurio Vale, a ver Ahora Demolemos Esto Perfecto Vale, volvemos Ahora, ¿qué falta aquí? Se supone que tiene electricidad Puerta 1 en servicio No, puerta 1 no A ver Ah, ¿sabéis lo que puedo hacer? En vez de construir esto Es verdad, me puedo hacer un cercado Es un cercado aquí Eléctrico con muros Y con un par de puertas Y estas puertas que conlleven a otros sitios Esto lo veo bien Lo único que la puerta esta habría que moverla un poquito Para que va a llegar a la expedición La puerta habría que moverla Demoler No ¿Puedo sustituirla o algo? Vale, vamos a crear Ehh Cercados De muro Eh, has cumplido con creces con esa expedición Así se hace Esto lo vamos a hacer así Obstruido 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 No levantaste el pie del acelerador Hasta que ese contrato cruzó la línea de meta Vale, vamos a quitar Vale, una transmisión No me voy a dejar ni construir Igual el vídeo dura muchísimo, eh chicos También os lo digo Oye, soy Isaac ¿Cómo vas? Tengo algo guay en lo que deberías participar Vale, guay Perfecto Si tengo más de un 50 Vale El mío Vale, desmuelvo esto Volvemos Construimos comida Operaciones No Cercados Vale Ostras, 150, ¿no? Los parques temáticos dependen de la gente que atraemos ¿Y qué es más atractivo que dinosaurios nuevos? Yo, está claro No, ahora en serio En marcha unos dinosaurios recién hechos Esto por aquí Vale No sé que es peor Si tratar a estas criaturas como materia prima O exponerlos como curiosidades Vale Ahora tendríamos que hacer una puerta En plan Aquí Y otra puerta En plan aquí Vale Y ahora vamos a hacer un cercado eléctrico De aquí Aquí No, salte de ahí Salte de ahí Ahora los dormiremos y los trasladaremos Porque Dan mucho por saco A ver Espérate, espérate, espérate Barra espacedero Cambiar entre espacios curvos No entiendo Suprimir Demoler Vale Vale Volvemos Y volvemos a construir No entiendo Cambiar entre rectos Y curvos Ah, vale Que me hace así Una curvatura Vale, vale, vale Esto me mola Espérate Porque esto no lo pillo Yo un poquito Ahora por aquí Vale Este lo vamos a poner Eh, recto Hasta aquí Y ya está, ¿no? Vale Vale, ahora Eh, demasiado espacio para esto Bueno, se acerca una tormenta Vamos a seguir investigando Eh Aquí que tenemos El cerotosaurus Pues nada, que vaya Vale Y ahora tenemos esto Eh, no El de dinosaurios Será Aquí Ver fósiles Vale Eh, extraer ADN Extraer ADN Y vender Vale Aquí que tenemos Base ADN de datos Ingen Nada Vale Vale, vale A ver, entonces Aquí Eh C, cámara de suelo No Eh, seguridad Cerca es que ha roto Veces desedado Veces medicado Enfermedades contraídas Me mola porque sale todo, eh Vale Vamos a una cosa Vamos a A la UCA Equipo de transporte Mover, eliminar o vender Vale, mover Equipo de transporte Transporte o vender Dinosaurio inconsciente Y retira dinosaurios Muertos Vale, pues entonces Antes Le tenemos que dar Acepta el contrato Que pone Aumenta la puntuación Vale, sí Vale, añadir tarea Eh A este hombre A este hombre lo vamos a sedar Curar de nada Reparar objetos Renunciar Espérate, no Lo sedaba Lo sedaba la UCA, ¿no? Helicóptero de la UCA Añadir tarea Sedar dinosaurio Vale Sedamos A este dinosaurio Mira, los Los Esto lo vamos a dejar aquí Porque como ya tengo este Ah, no Tengo que cambiar a todos Vale Eh Porque ya tengo la comida aquí Básicamente, eh No es por nada Vale Y aquí tengo Esto de aquí Y ahora Mover y eliminar Elicópteros Está sedado Cuando esté sedado Podríamos sedarlo Nosotros también, eh No, no pasa nada Tengo que sedar a muchos ¿Está sedado ya o no, tío? Los he visto más rápidos Para sedarlos, eh Vale Y ahora Cogemos Y lo ponemos aquí Vale ¿Cuál es el siguiente? Expedición completada Vale, ahora vamos a los fósiles Vale Este lo cogemos Y No te pongas en medio Gracias Vale Y ahora vamos a la UCA Otra vez Eh No, no No vuelvas a la base Vas a sedar A este dinosaurio Y a este dinosaurio Vale Perfecto Vale Esta parte va a ser La parte de los carnívoros Vale Aunque lo tendría que haber hecho Más grande La vida engendra la muerte Pero he aquí la pregunta Que debes hacer ¿Tengo energías suficientes? ¿Y La respuesta? Lo desconozco Si tengo energía La muerte siempre llega Pero ¿Pudo haberse retrasado? Bueno Eso ya es otra historia Mientras habla Ian Malcolm Vamos a hacer Expediciones A ver Por aquí Vale ¿Qué pone esto? Vale ¿Aquí qué pone? ¿Ha muerto? ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? ¿Por su avanzada edad? ¿Qué me estás contando? Vale Eh ¿No había un acceso directo Para la UCA o algo? ¿Presiones? ¿Operaciones? No Mapa Aquí falta como Pone energía Aquí falta electricidad O algo por el estilo Vale A ver Vamos por partes Vamos por partes Como Jackie el destripador Eh Vale Añadir tarea No Centro de la UCA Equipos de transporte Eliminar o vender Vale Vale Este lo vas a transportar Aquí Recogida de activo Y este Pues Eh Is the end ¿Sabes? Hay que moverlo Vale Tareas hechas Y aparte Vamos a incubar un dinosaurio El cero de dinosaurio está con él Aquí hubo una dinosaurio 73 Vale Me voy a esperar a la última investigación Vale Me faltan cuatro puntos de electricidad Vale Entonces Eh Operaciones No Visitantes de electricidad Vale Si me pongo Eh Torre de alta tensión Construir No Vamos a hacer una cosa Subestación Vale La subestación en principio Si la pongo aquí Transporte de activo en proceso Se puede mover ¿no? Barra espacial Cambiar ángulo El tránsito ha comenzado Ángulo de rotación No me cambia esto mucho ¿eh? A ver Colocar Aquí la Z Aquí Esto lo veo muchísimo mejor Vale Me voy a poner Esto aquí Se supone que ya está ¿no? Ah no Que le falta conexión Vale Pues vamos a poner Un palete aquí Otro palete aquí Un palete aquí Y ya está ¿no? Se supone que ya llega Electricidad ¿O cómo va esto? Electricidad 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 No hay cable ¿Cómo que no hay cable? ¿Cómo no va a haber cable tío? Vale Ahora sí Vale ¿Mapa? No, no, no Mapa Vale Aquí falta electricidad Esta isla Como que Esta parte la tengo Cohibida Pero tengo todo esto Esto mola Todo esto mola Vale A ver Tendría que hacerme Otra supestación Aquí ¿Por qué pone Punto de llegado Uno? Vale Epa Que me tiro Vale A ver Otra supestación Tenemos que construir No me preocupa Porque tenemos bastante dinero O sea Cuatro millones y medio Es bastante dinero A ver Supestación La vamos a construir A ver aquí Con la Z Vamos a ponerle un poquito Por acá arriba Z Que quede recta Vamos a poner Algo aquí Perfecto Y la enganchamos Vamos a ponerle Aquí El cable Aquí el cable Y ya está ¿No? Se supone que ya estaría ¿No? A ver Mapa Hay cable Hay cable ¿Qué le falta? Necesita electricidad Consumo eléctrico Me faltará Es una supestación Vale No tenía que comprar Una supestación Electricidad Central eléctrica pequeña Lo suyo sería Haberse comprado Una central eléctrica pequeña Que está aquí La central eléctrica pequeña ¿No? Esto es una central eléctrica ¿No? Pues son supestaciones No, son supestaciones Vale Pues me voy a poner Una central eléctrica Lo que viene siendo Por aquí A ver Si lo puedo montar aquí Sí ¿Por qué me pone Que está obstruido? Malditos árboles Tío Vale Si es lo mismo Si tengo aquí una Tío Producción eléctrica 60 Producción eléctrica 68 Información Mejoras Producción de Eh, 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 eh Protección contra pagones Producción de mejora Gastos de Eh, eh, eh Y tengo protección contra mejora Esta Vale Y la otra que tengo Y la otra que tengo Esta que Mejoras Vale Eh, voy a ponerle Gastos de mantenimiento reducidos Y producción mejorada Compro esto Y compro esto Vale Se supone que ya tengo que tener suficiente energía Correcto Vale, genial No tenía que componerme una instalación más Vale, vamos a los fósiles Ver mapa de expediciones Y el cerotosaurus Quiero un cerotosaurus Bastante potente Eh, vale Y ahora son fósiles No, ver mapa de expediciones No Los fósiles estaban aquí Centro de fósiles Vale El tema de mejoras No tengo nada mejorado aún Vale Eh, fósiles Vale Número de fósiles 7 de 8 Vaya O he pillado mucho fósil Vale Este es nuevo Este es nuevo Vale, extraemos ADN Extraemos ADN Mamífero acuático Perfecto No hay ningún ADN De dinosaurio para extraer Vaya, lástima Esto se extrae Esto se vende Mejor dicho Aquí Este es muy pequeño O sea Vamos a extraer de aquí Y este lo vamos a vender Aceptar Y fósiles Eh, cincidentes Va, vender Perfecto Pues nada Mientras esto sigue trabajando Nosotros nos vamos ya Con nuestra incubación De el El Ceratosaurus El Estritumimus También lo tenemos Un poco abandonado Esto hay que decirlo ¿Vale? A ver Esto lo tengo Eh, el Geunasaurus Este no lo tengo Vale, vamos a incubar El Geunasaurus Incubamos Y incubamos Dinosaurios El Ceratosaurus Que ya tiene un 76 Perfecto Perfecto Gua, aquí Medio millón, ¿sabes? De incubación Vale Vale, con cuidado Cuando vayamos a soltarlos A ver, aquí tenemos Centro de Investigación Perfecto ¿Quién podemos investigar más? Edificios Lo tenemos todo Investigado Vale Necesita 10 de electricidad Mejoras de edificio Novedades Vale Eh, nueva investigación Disponible Las cifras Pintan de maravilla Velocidad de recarga Precisión del guarda Planificación de guardas Vale, vamos a mejorar esto Esto es Centros de investigación Necesarios Espacio del inventario Bueno Tampoco es que tenga mucho Ahora mismo Vale, a ver Consigue una puntuación De dinosaurio De 0,5 a 1,5 Tengo 0,5 Vale A ver, ¿cómo va esto? Eh, comodidad Está bien Salud está bien Comida, tal Población Socialización Vale, perfecto La socialización Estaba medio ahí, ahí, eh Vale, esto está bien Y el montosaurus Pa, 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 pa Socialización Población Bosque Perfecto Oye, pues están Bastante bien Están bastante bien Vale, se supone Que todas las puertas Están Puerta 4 Puerta 2 Y la 2 ¿Dónde está la puerta 2? No sé Porque me pone Puerta 3 Puerta 2 Y no tengo la 2 ¿Será porque la he eliminado O algo? Vale, ver fósiles Eh, genoma de cerotosaurus Extraer ADN Vale Este Nada, este lo vendemos Sí Y este También lo vendemos Siempre es un placer Uso la cámara del equipo de guardas Para hacer una foto de menos De un triceratops bebiendo Vale Vamos a ver si están Bebiendo o algo Equipo de guardas Conducir vehículo Vale Venga, vámonos Pop, 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 pop Venga A ver si se abren las puertas Lo que pasa es que yo Para entrar por aquí Tengo que hacerme otra puerta Porque para entrar aquí Está la cosa difícil ¿Sabéis? Claro, tengo que pasar De aquí a allí De aquí a allí ¿Sabéis? A ver, lo suyo fuese Es que he dicho de ¿Veis? Lo suyo sería una puerta Por aquí ¿Vale? Para que tenga acceso En las dos partes Ahí me he saltado uno Por mirar, ¿no? Por lo que veo A ver si beben agua o algo A ver A ver si va a beber o algo Estaría guay Ojo, ojo, ojo Ojo Que está en el agua Ojo La F Hombre, bebiendo lo que es Bebiendo foto No está bebiendo mucho ¿Me va a atacar? No Simplemente me atraviesa el cuerpo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Arranca, 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 arranca ¡Arranca! ¿Pero esto qué es? ¡Arranca! ¡Madre mía! Tira, 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 tira ¡Madre mía! Me he quedado atascado Que me he atravesado aquí totalmente No hay ninguno bebiendo, eh Esto es un poco Fastidioso ¡Ojo, ojo! ¿Dónde va? No hay que ponerse incluido en el parque Perfecto Pues no hay ninguno bebiendo, eh Podríais ir a beber o algo, ¿sabes? ¡Andan, eh, tío! Voy a beber agua para hacerte la foto Mira, este parece que va Dejad de quejaros, tío Mira qué guapo que se ve A ver cuánto me dan por esta Oye, pues mira Esta sí que me la voy a llevar Bueno, esta me la voy a dejar para otro lado Vale, eh Vale, soltamos volante Y vamos a soltar nuestro primer dinosaurio Vale Eh Ataque, ciencia, venza Esperanza de vida Resistencia Viabilidad Puntuación Piel, básico Vale, soltamos el dinosaurio Tenemos el contrato conseguido 150.000 Ahora se viene lo difícil Porque vamos a soltar Nuestro cerotosaurus Tu reputación está por las nubes Así que te vas a llevar Una recompensa De la división de entretenimiento Por el trabajo Y que se la matan ceros Ah, el huallangosaurus Otro miembro De los estegosaurianos Espérate Esta puerta La vamos a abrir Más que nada Para no sedarlos Moverlos ¿Sabéis? Pero parece que Pues igual Sí que habría que Sedarlos O cambiar la La verja por aquí Más cerquita o algo Sí, sí Parece que va Que va Va pillando Va pillando el concepto Este chico es listo Este chico es listo Muy bien Cerramos puerta Perfecto Vale, y ahora Ahora que este se ha ido Perfecto Madre mía, me encanta Vale, a ver Vamos un momento Al centro de investigación Vamos a ver investigación A ver que más podemos Investigación de genética Eh, no Ver investigación Mejora de edificios Vale Eh, centro de fósiles O, eh Vale Planificación de la UGA Vale Vamos a ello chicos Vamos a soltar El cerotosaurus Vale Lo soltamos Madre mía Chavales Y ahora se pone a llover Más mítico No puede ser esto Ojo que va a chillar Uh, que chungo Y que malote Mira que guapo El esto del agua Vale Vale, vamos a Poner comida Vamos a ponerle Un cebo Oiga Que le he cortado Que no quiero La gestión No, tampoco quiero el mapa Quiero Operaciones Era No, no es operaciones Que pesado con la cerca De la electricidad Visitantes Electricidad Caminos No, donde era Si era Era acercados Si era acercados Vale Vamos a ponerle Una cabra Me cuesta 200.000 Tío, en serio Vale Vamos a poner aquí Vamos a ver Que hace A ver, la C es la cámara suelo No, ponía C Cámara suelo ¿No? Joder, la cámara está libre Cómo mola La cámara está libre Chavales Mira cómo sale Espérate, espérate Que se me quería Capa Igual no tiene hambre ahora También lo digo Vale, vamos a construir Lo que he dicho A ver, vamos a ir a demoler Esto por aquí Vale, no Cancelar Cancelar Ojo Ojo Que va Que va Que va Que va Que va Guala Chaval Oh De un tragazo Chaval Se la ha comido De un tragazo Comodidad Pradera Bosque Población Socialización Salud Comida Agua Vale De momento está bastante bien Construye A bastante electricidad En una tienda de ropa Construye A bastante electricidad A una galería Mirador Vale Ojo Ojo que va A por estos Está claro Está claro Que va A por ellos Vamos a ver Que hace Los está tanteando Se va a llevar Un chispazo Que flipas O igual no No lo sé No lo sé Yo no lo sé Se lo está pensando Mucho Vale A ver El tema De la puerta Una puerta Aquí Perfecto Y ahora lo suyo Es demoler Todos los árboles Estos A ver Vale Y si pongo Paisaje Agua Subir Bajar Naturaleza Rápido Radio No Costo de construcción No Cachis en la mar salada No Espérate Si le pongo Suprimir Es que no me deja Eliminar Los estos Vale Vale Pues Vamos a poner Un poquito Ostras Ah Aquí Espera Eliminar Vale Guay 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 Aquí Aquí Eliminar Perfecto Vale Esto si que lo que quería yo Hombre Para poder controlar un poquito mejor Que si no No vemos nada Vale Está bastante bien ¿No? Me parece Suficientemente perfecto La puerta está cerrada Se ha comido la cabra Reserva 9 de 10 Si pero como Puedo volver a ponerlo Cerrar Está tanteando el terreno El está tanteando el terreno Vale Foto de Triceratops Bebiendo Parece que ahora sería Nuestro momento En nuestro momento Pero no me va a pillar No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo El dinosaurio Ya me queda poquito Construye y abastece Una galería Mirador Vale Esto es operaciones No Operaciones Estación de guardas No Espérate Jolín No Cercados Galería Mirador Perfecto El mirador Se queda algo así A ver Espérate Si le pongo así Perfecto Podemos ponerlo Así No porque así Los árboles le tapan Esta visita Está perfecta Perfecto Vale A ver Llega a 150.000 De beneficios por minuto Si no sé cuánto Tengo ahora mismo Vale Y hace falta un caminito Un caminito 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 Vale Ya está Me mola Me mola Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Se está construyendo ¿No? En construcción Vale Foto de Triceratos Bebiendo Consigo un dinosaurio A ver Me preocupa la electricidad Si hay un fallo eléctrico La tenemos liada Vale A ver Vale Voy a poner esto Me gusta lo que veo Sigamos así Nuestro objetivo Es la satisfacción De nuestros visitantes Haz que aprecien Las pequeñas cosas Y las cosas grandes Con dientes y ojos vidriosos Que podrían Tragarse los enteros Vale ¿Esto es seguro? Me refiero ¿Esto es seguro? ¿Esto es seguro? Tío, que bien se ve A ver cómo está Comida, agua Hombre, no vamos a poner Mucha comida A ver si no Vale Pues nada Con nuestro Cerotosaurus Carnisaurus Creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya tenemos el Cerotosaurus Montosaurus Codemonius Cerotosaurus Triceratops Montosaurus Vale Voy a meter otro por aquí Que cueste 100.000 Vale, bien Eh ¿Qué tenemos por aquí? Estación de guarda Vamos a poner un parquecito O algo Otra cosita O vamos a cambiar los caminos A ver Camino barato Angosto Camino normal Camino amplio Camino lujoso Vale Vamos a poner un caminito lujoso A ver cómo es Eh Sustituir Activado Perfecto Espérate Vamos a hacerlo así Vamos a hacer la parte bonita Mira la peña que viene aquí A mirar el Mirador Tú Sustituir Activado Oh, qué guay Esto por aquí Costo de construcción Obstruido Pero Tío Que solo tienes que sustituir Vale No lo entiendo No me sale barato Esto Vale A lo mejor porque No es amplio Vale Vamos a poner esto así Y este por aquí Vale Bien It's good It's good It's good Vamos a cambiar este también de aquí Esto podríamos hacerlo así Vale En plan de grande a pequeño No, esto no Esto ya lo hacemos así Vale, todo cambiadito Me mola Hemos ganado hasta dinero Y todo Teníamos cuatro millones y medio Hemos llegado a los cuatro millones Y ahora hemos subido Está bastante bien, chicos Está bastante bien A ver por aquí Cómo va la cosa Investigación completada Vale Vamos a abrirlo Si sale una cabra o algo Sí Exacto A vez que abra Una cabra Si quiere comer Que coma cuando quiera A menos la cabra está suelta ¿Sabes? Que cace Transmisión entrante Yo que iba a despedir el vídeo ya Misión completada Un millón Muy bien Perfecto Gracias Así se hace Nuestro parque ha alcanzado El máximo de felicidad Y como consecuencia El número de visitantes Ha aumentado Por eso la división De entretenimiento Es la envidia del resto Conseguimos resultados ¿No? Cuando los parques Funcionan bien Nuestra investigación Científica Mejora Naturalmente Nunca le diría esto A Isaac Sí, lo he oído Iba a añadir No, 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 no Demasiado tarde Entonces ellos se pelean Lo he oído Hasta luego Vale, vamos a incubar Dos Stratumanius Uno porque nos falta Y otro porque lo vamos a vender En el próximo episodio ¿De acuerdo? Así que nada chicos Vamos a despedir el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Sé que ha sido un poco largo Pero estos vídeos son largos O sea, ya que no me deja hacer directo Todo esto Pues es lo que hay O sea, no puedo hacer más O sea Es lo que hay Hasta que me toque la lotería Y pues mire Me compro un PC nuevo Así que nada chicos Un saludito Nos vemos en el próximo vídeo Directo Lo que sea ¡Adiós!